mmmm muy buenas compañeros del metal y bienvenidos a pokemon en arcon polagorcito que pasa premas aquí andamios que pasa soy un uruk o no eres un uruk hi pero en calzoncillos bueno es un uruk bajo de presupuesto totalmente si si bueno hoy terminamos estoy con un sobrecargo que no puedo pero mirad lo que tuvimos ayer si no visteis el episodio tenis que verlo si hombre 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 el nacimiento de nuestro querido hermano estoy sobrecargado voy muy despacito pues quítate la del uruk hay no 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 pero si empezará igualmente de hecho mientras mirar como mirar como corre parece un cervatillo feliz por la pradera como abrir y como incubar incubar los huevos incubar los huevos tienes que tamear un rex hembra da igual se está quedando contigo no 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 te sé era mentira bueno tú habla yo estoy leyendo que tengo sobrecarga porque tengo mirar tengo un montón de madera para hacer las por lo menos cerrar la casa no polagoro cerrar la casa estaría lo mejor hay que cerrar la casa efectivamente antes de hacer eso sé que voy a gastar madera pero voy a hacer un armario así he hecho un armario me parece muy bien y donde tengo yo las paredes pared pues parece ser que el tema de incubar es un tema complicado si tiene su cosilla tiene su cosilla tiene su cosilla esta mierda tiene pinta creo que tienes que darle calor con que o sea dejar el huevo mira a ver si voy a mirar los en gran los en a gran más o te voy a te voy a pasar el huevo vale donde estás estoy haciéndome estoy haciendo paredes de pasar el huevo porque el huevo que se ha convertido en vez de mimikio en triceratops o y molaría tener un triceratops también vale pues creo que molaría dejar dejarlo aquí al lado en teoría pone que hay que dejarlo en el fuego vale pues se enciende esto hay que encender la hoguera tienes paja tengo mucha vale que tinti soy no tinti a lo mejor no es la palabra que buscaba que warry no eso sí pues no puedo dejar la paja frío y no sé por qué a lo mejor la paja no se puede ir a la fibra puede ser pues es la paja en vez de la fibra porque estaba mirando amigo mío a vale sí aquí está vale hasta el fuego vale el huevo está ahí el huevo lo tengo yo lo dejo en el fuego si déjalo ahí y supongo que supongo que se abrirá en teoría lo dejo dentro donde lo dejo si vemos en hostia es que no sé si al lado dentro afuera pues es algo que voy a preguntar por dentro no se puede así que tendrá que ser fuera no vale pero puede que desaparezca si desaparece tampoco pasa nada no pregunta por ti pero me la juego y no la jugamos yo lo dejo ahí vale vale no la jugamos desaparece en 30 minutos podemos cogerlo antes de que se acabe el episodio y ya está si a ver evidentemente mira he hecho el armario por cierto he hecho un armario y dos puertas con digo dos paredes con ventana y el armario es para que es guardar objetos más grande que las cajas amigo es que las cajas son un poquito de aquella manera no frío vale pues yo voy a seguir picando para conseguir metal voy a hacer otra cosa que quieres hacer el wardrobe el guarderobe eso que es esto es un armario también pero es uno de un mod así para que para las pelucas pelucas y para ponernos pelo diferente en serio pero si me gusta mi pelo pero bueno no la peluca mola más la verdad no te lo niego no se ve pero se ve el nombre mira goku en super saiyan 3 en serio ya lo tienes no pero es con paja con 25 de paja puedes comprar cualquiera en serio joder que fácil si muy fácil vale no 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 espérate voy a por ello si porque no pero me quiero quiero uno quiero el es que quiero uno en particular pero no sé cómo se llama en inglés en español se llama de una manera diferente que pasaría que pasaría dime si toda la gente del planeta saltar a la vez se hiciera una paja a la vez que se escucharía muchos gritos al final al final no tío tú gritas yo no grito no sé tú has dicho todas las personas sí vale tú no gritas conoces a alguien que grite no y tú piénsalo personas vamos a ver las mujeres no entran no has dicho personas y son pajas vale se pueden hacer un se puede llamar igual bueno pues si lo llamas tú igual al frío no pero ellas a veces lo llaman igual y si ellas lo llaman igual pues ni idea es ya sé en qué palabra está buscando pero no se llama en todos los lados igual y paja lo mismo sabes así yo sé que en youtube se llama jalarle el ganso es algo like si te estás jalando el ganso mientras ves el vídeo de pokémon de fola o sea eso lo leo todos los putos fucking días jalarse el ganso me hace mucha gracia nunca habéis escuchado eso sí pero no en latino por así decirlo hostia jalarle el ganso atragantar al ganso al pavo algo de esto sí claro atragantar al ganso o agarrarle el cuello al ganso y subir y bajar rápidamente yo que sé es que es un cante no tengo no me dan paja necesito un árbol a ver voy a por un árbol que me voy a hacer una peluca no me pasa que con el casco no se va a ver me voy a tener que quitar el casco yo tengo 14 de metal tiene que haber una manera de conseguir más metal más rápido sí seguro tiene que haberla así no me deja acercar hostia de un golpe me he cargado el árbol estoy todo fuerte aquí hay un xerneas uy sí claro aquí hay un leafeon ¿tú crees que con mis xerneas podré? ¿matarle? ¿un nolure? voy a probar voy a tirar la piedra hostia es que como ataca xerneas es jodido eh xerneas es una mierda frigo para atacar ¿sí? y además tenía poca vida y estaba muy poco nivel pero al 8 me lo he cargado ya es que no puedo no puedo no puedo darle no puedo dar eh no 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 ni siquiera le he ardao por eso no puedo darle es muy grande para él es muy pequeño será gilipollas el leafeon este está tan tranquilo yo ahí ya no voy a matarle o un lakona vale vamos a ver pues nada xerneas solo vale para ¿qué peluca me hago? folagoro es que legendario que cuesta barato barato es eh barato sí es que es muy barato a ver ¿está el de gunplank? ¿cómo te gusta el tema de las pelucas eh frigo? sí yo me voy con pelucas todos los días ¿cómo te gusta eh frigo? me quiero hacer me voy a hacer el de gunplank por hacérmelo el de gunplank la gente no sabe quién es gunplank tú sabes quién es gunplank yo sé pues ya está eh para quiero hacer lingotes frigo metelo en el este en el para hacer fuego ¿qué es? fibra lo que sea lo mismo lo mismo que el otro a ver ¿y esto cómo se pone ahora? es que árboles no hay eh he quitado yo casi todos la verdad ah vale oh ¿qué pasa? oh 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 mi casco lo he cambiado por la peluca verás ¿qué pasa tío? es que me hace mucha gracia que tengo un sombrerito soy el capitán Jack Sparrow imita a Jack Sparrow ¿tú sabes? no ¿qué he intentado? así en la cámara con la voz no evidentemente ¿dónde estás? estoy aquí con la madera frigo ya que tú no haces nada pero si tengo madera de sobra pues mete madera en el en en el fuego vale te lo enciendo en la hoguera y en el otro sitio te lo enciendo te lo enciendo pero necesitamos la madera también para ¿esto se puede? no para las paredes ¿o qué macho? también 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 es que entonces a ver primero a las paredes es que están ahí con la con el mod ese tío pero si solo me he hecho solo me he hecho un sombrero mentira hostia pero será subnormal me voy a patar la cara ¿tienes? no tengo paja estoy a punto de morirme de hambre necesito paja trae paja ¿dónde estoy? hostia frigo me estoy muriendo de hambre no es mi culpa ¿hay comida ahí? yo tengo pero me voy de casa esta comida lo que viene siendo ya por favor déjala en casa porque me estoy muriendo pero exagerado ¿dónde estás? y voy a por ti no, no, no llego a casa me he cansado deja de moverte un momento para recuperarte vamos ahí está ¿dónde estás? estoy donde cierneas si estoy aquí yo ah, vale el capitán frigoadri lo he dicho ¿dónde estás? eh, toma, toma te doy de la buena además de la buena la mejor vale y de la mejor la superior voy a por madera ¿no tires nuestra comida? ¿no la he tirado? te he dado ocho filetacos, eh vale a ver, mira que te he dicho que esto lo enciendas que voy a por madera y a por paja hombre uy, me he cagado accedo al inventario voy a coger a ver, un árbol de estos si es que tenemos que ir a la jungla y reventar la jungla a hachazos pero es que quiero transferir ¿cómo transfiero en vez de 75 de madera? divídela divídela clic derecho dividir pila a la mitad vale, me vale el silex madre mía voy a tirar todo el silex aquí está todo perfecto eso nada ¿puedo subir un poquito más? este juego mola un huevo frío, eh aunque no tenemos ni idea ya, pero bueno chaqueta de pelaje puedo hacer piel, pelo o lana pues puedo hacerme yo creo que una señorita chaqueta de pelaje eh, folana cuidado, eh pues ten cuidado que hace calor para eso, eh es verano pero fuck my life tengo piel aquí puedo nadar menos mal estoy yendo a paso veloz por la goro vámonos tendrías que haber cogido el charneas quizá para ir a por madera sí pues a lo mejor porque por lo menos de mula nos sirve cualquier pokémon sí charneas bastante bien, eh de mula uy, de mular no de mular de mular no en el bayer a ver accedo al inventario ay, un momento que puedo claro folagoro folagoro ¿qué quieres? nada que puedo craftear las paredes aquí ya y me voy con menos peso claro, frigo si es que no te enteras, eh no lo había pensado vale, yo estoy aquí con ahora sí hay un problema con los metales hay un problema con los metales ¿cuál? es que hay un problema con los metales soy muy pesado yo sé que soy muy pesado pero es que no tenemos metales de suficiente ni siquiera tenemos las paredes todavía pero voy en estoy trabajando en ello el tema de los metales tiene que haber algo la gente supongo que lo habrá dispuesto en los comentarios ya, eh sí necesitamos ayuda necesitamos ayuda del tema metales porque que una piedra me dé un metal pues no hay piedras en Ark como para tener un millón de metales y me gustaría tener un millón de metal fuera nos quedan dos paredes para cerrar para tener ya nuestra casa pero bueno queda un el techo, ¿no? porque cuando llueve y eso no, el techo yo quiero hacer otro piso arriba, ¿no? hacemos otro piso después ah bueno, pues tú tienes tus delirios de grandeza, ¿no? y esa que viene es un piso arriba no estoy pidiendo la corona de Francia vale, me mola me mola que tenga dos pisitos incluso tres y tres también ¿por qué no? incluso el Empire State vamos a hacer ¿y cuatro qué? no, cuatro es pasarse, joder cinco está bien pero cuatro te pasas estoy sobrecargado y luego hacemos una piscina y luego he puesto lo que quieras y más una pileta como dicen en Argentina y toma te reviento la cara árbol ahí está estoy sobrecargado ya de verdad esto es sí, no te sobrecargas muy rápido yo lo que hago ahora mismo es subirme el peso sí, yo me subo el peso todo el rato si, yo tengo ya más de 330 por la goro 330 yo por ahí también, ¿eh? o sea pero claro es que la madera pesa, Frigo quieras o no la madera pesa un montón Frigo, ¿qué te parece si te digo que me he perdido? es que no me sorprende pues me he perdido no me sorprende rápidas ahí, tío pero en serio ¿dónde estoy? voy a hacer las paredes que nos quedan y punto y voy andando y me cago en la cola o sea, me he perdido no puede ser pero ¿cómo te puedes perder, macho? dale a la M y dime dónde estás a ver, pues donde se juntan dos ríos sí en la Y esa, ¿no? pero abajo ¿abajo de la Y? o sea, la Y donde se juntan así muy separados de la Y en lo que sería el final de esa Y ¿qué estás hablando? que no es ah, vale, vale ya, ya es ya veo al Sirneas ya veo al Sirneas que no sé cómo te puedes perder el folagoro la verdad la Y, dices la Y está al revés, ¿no? y tú no, es que no sé qué Y estabas viendo tú coño pues donde se juntan los dos ríos coño se juntan ríos por todos los lados no, no, no se junta vale, sí la Y es el mar en la desembocación del mar luego se divide en dos mar en dos ríos perdón ah, no, no, no estábamos viendo diferente, sí más arriba, más arriba yo estaba viendo una Y bien, no al revés ya estoy en casita yo vale, ya tengo las paredes ahora acabamos la casa por lo menos la primera planta y piel, pelo o lana si tengo piel tengo 125 de piel y me dice que no tengo tienes que transferirlo tienes que transferirlo si es en la herrería tienes que transferirlo amigo vale ahora no podemos poner la pared por el pilar este que pusiste tú aquí ¿en serio? sí pero lo voy a quitar quítalo, sí pero no sé qué es ¿es de piedra o parece de piedra? calla, calla yo lo puedo demoler no has sido tú he sido yo ya, ya, ya con mi gran fuerza hercúlea ¡ya está! ¡yuhuu! mira que bonito no está mal, eh no está mal además con la ventanita y todo frito para nuestra good morning a mí la ventana me pilla genial a ti no tanto, eh dale a la K a mí me pilla jodido la verdad es una ventana de enanito me pilla muy jodido frigo quiero ver algo frigo ¿dónde hay unas escaleras o algo? estaría guay seguro que hay ¿sabes que se puede pintar también? ¿en serio? las estas, eh pues pintalo del color de Pokémon ¡el color de Pokémon! hazte con todos sí ¿tienes paja? dame paja, por favor tengo aquí una que... que ascoas toma paja y paja gracias a ver no sé si es esta escalera o cuál es pero voy a probarla voy a hacer una escalera ¿vale? para el piso de arriba me parece maravitupendo maravitupendo yeah y vale por eso esto lo ponemos aquí eh vale esto aquí hay un problema porque me pide piel, pelo o lana y tengo 258 de piel pero luego ¿lo tienes transferido dentro? sí mira entra aquí si puedes ¿qué? a ver esto está de pega, ¿no frigo? no lo sé no sé cómo se sube a ver es que yo no tengo la... espérate que me desbloqueo la armadura esa ¿cuál? ¿dónde está? pues hay una armadura aquí pelaje, ¿no es? sí vale, la tengo a ver ¿qué necesitas para esto? pues necesitas piel, pelo o lana a lo mejor no es esta piel sí, tiene pinta de ser otra, ¿eh? no, es que piel también te lo pide claro, pero... te pide o pelo o lana parece ser ¿y dónde sacamos pelo o lana, frigo? ni idea matando más Pokémon es que estamos matando muy pocos Pokémon no tengo ni idea hay un Zororay muy rico, frigo, ¿eh? ¿dónde es ahí? en el río, ven para acá vamos a matar ¿el río? una mierda ¿por qué? es el... nada, da igual APM venga, vamos para allá voy, voy, un momento estoy haciéndome una cosilla ole estoy vamos a ver frigo tienes lanzas suficientes, ¿no? claro ¿dónde está? no sé dónde está ¡ah! el del río vale, pues vamos a por él cuidado que nos puede matar que vamos solos Friguito, tú no me conoces a mí, ¿no? bueno, yo estoy jod... hostia, yo tengo mitad de vida, ¿eh? muy bien y yo también, yo tengo menos ¿nos la jugamos o qué? pues... deberíamos atraerle estás comiendo y parece que te estás haciendo una peñaringa pero de verdad, ¿eh? mírame, 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 mírame a mí mírame a mí te miro, te miro te estás tirándolo hostia, que lo he tirado y quería comer madre mía hombre, parece que te estás tocando un pecho estás haciendo... estás haciendo como así jajaja venga, intentamos el... le llamamos, aunque sea tirándole una lanza y si... ahí va me llamó toma te has venido muy arriba con eso, ¿eh? te has venido muy arriba bueno, mira a mí no... no me puede pegar jajaja mi lanza se ha roto, tío, tan rápido y la mía y yo no tengo otra hostia, que se ha subido hostia, yo estoy jodido frigo, ¿eh? y yo, si no tengo vida, prácticamente yo huyo, hasta luego, frigo pero que no le queda vida, pega le mato, ya le he matado jajaja bien jajaja todo por mi culpa estoy sobrecargado me cago, no veo nada ¿dónde está? ya ha desaparecido supongo ¿y cómo has pillado? eeeh... pues... ese tiene pelo, ¿eh? o sea, no hay rayos un montón de carne patas de cordero un cuerno y no sé qué más ¿no tiene pelo? no lo sé que estoy... es que me ahogo un momento que llegue que estoy sobrecargado ¿ahogo en la cona? a ver eeeh... es que a lo mejor el pelo ¿sabes? se consigue... ¡ya sé cómo se podemos conseguir pelo! ¿cómo? ¿te lo digo? ¿cortándonos el pelo? no, no creo, ¿eh? sí ¿tú crees que sí? sí, sí pero yo creo... lo mismo es utilizando las tijeras en Pokémon Bueno, podemos probar pero... a nosotros... lo de nosotros nos vale, ¿eh? yo lo he visto eso, ¿eh? vale, pues... tijeras... ¿qué desídex hay aquí? eh... lingotes que... supongo que no hay o sí, sí no, no, no hay más ¿qué has gastado tú, cabrón? sí, he gastado yo vale, pues necesitamos obsidiana obsidiana la obsidiana está en la piedra madre, ¿no? joder, ahí está ahí al borde de la piedra madre pero necesitamos un pico de diamante esto no puede ser chicos, nos vemos en el próximo episodio like, favoritos, todas esas cosas y... nos vemos en el próximo ¡Arr, marinero! hasta luego que soy un pirata pirata jack jack adri capitán frigo adri para ti, por lo menos vale, adiós ¡chao!